... Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...y bienvenidos a este espacio que dedicamos a la localidad de Agudo... ...el pasado fin de semana se celebró la decimocuarta... ...gran feria ganadera... ...dentro de la programación festiva en honor a San Antonio... ...ahora queremos mostrar a toda la provincia de Ciudad Real... ...una de las muchas singularidades que tiene este pueblo... ...una feria agrícola ganadera... ...que sin duda es referente en el sector primario... ...una feria que atrajo a miles de personas... ...durante el pasado fin de semana... ...sean bienvenidos a este espacio que ofrecemos... ...a quien y más televisión en la televisión provincial... ...donde Agudo es la protagonista. ... ... ... ¡Gracias! 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 Y la alegría que me ha llevado al ver a mis paisanos también esta feria porque sin duda esta es una feria referente en el sector primario y que este fin de semana rutinará sin duda muchísimas actividades y también muchísimo público que al acoger vosotros no sois nuevos en esta feria, ya son varios años. Sí, efectivamente, ya llevamos bastante años viniendo a este certamen y sorprende, viene mucha gente porque la zona es muy amplia, se desplaza gente de Extremadura incluso y bueno, pues los resultados hasta ahora han sido bastante buenos. Podemos hablar de esta feria como una feria también multisectorial, aquí encontramos de todo. Sí, claro, es un formato de feria muy atractivo para el público en general porque pueden venir familias completas y van a encontrar productos tanto para los niños como para los mayores. Una feria, como dices, que además atrae no solo gente de la provincia de Ciudad Real, también sabemos que viene también muchos extremeños, hemos encontrado. Por tanto, es una feria también donde encontramos tanto paisanos nuestros como también vecinos de otra región aquí al lado y hace que esta feria sea también una feria que vaya en alza y que tenga tanto pulio cada año. Sí, sí, la verdad es que, bueno, ha ido en progresión. La verdad es que llevamos viniendo muchísimos años y hemos notado que, lo que tú decías, que se acerca gente de otras provincias y es la ocasión de darles a conocer productos nuestros que son muy típicos de aquí, que ellos los desconocen y entonces, pues bueno, hay un intercambio cultural ahí. ¿Y el calor siempre presente en esta feria? ¿Es típico también? Bueno, estas fechas son propias. Estas fechas, a pesar de que nos han puesto también, el ayuntamiento nos ha puesto una climatización, pero la verdad es que estos días se esperaban con mucha calor y, bueno, hay que estar aquí con calor y con frío. ¿Qué supone a vosotros los empresarios estar aquí en esta feria de agudos? Pues lo que te decía, en principio ver un poco la respuesta que tiene el consumidor final a los productos que nosotros fabricamos. Es una satisfacción cuando prueban por primera vez un producto y les gusta y se lo llevan a su casa. Entonces, pues bueno, es un poco testear y ver cómo estamos haciendo las cosas. Que disfrutéis de esta feria, aunque sea trabajando y que se dé muy bien. Hay un ratito para todo siempre. La verdad que sí, un honor que se acuerden de nosotros, el ayuntamiento, porque para nosotros también es una forma de abrirnos, que se nos conozca. Es el segundo año que venimos, como ha pasado esto de la pandemia, y esperamos, llevan 14 aniversarios, esperamos seguir 14 más con ellos. La verdad que ha sido muy especial, después de dos años sin poderla celebrar, lo vamos a coger con muchas más ganas y mucha más ilusión. Sí, la verdad que sí, la gente tiene ganas. Están las puertas abiertas, la gente deseando de probar y de ver, o sea, que sí, muy contentos. La verdad que a mí me ha sorprendido la misma, la feria me ha encantado. Sí, hombre, la feria está muy bien, porque agrupa aquí a toda la comarca y tenemos siempre unos eventos que son importantes para todos, para darnos a conocer todos los productos de la comarca y echarnos una mano entre todos, que podamos tirar para arriba. Un punto de encuentro turístico, ganadero, de todo. De todo, Agudo es un pueblo por base, ganadero y trabajador, obrero, así que aquí con Agudo, somos comarca. ¿Vos habéis traído? Pues lo que hacéis, que el queso artesano. ¿Y qué tal se da? El año pasado, bueno, el año pasado no, antes de la pandemia ese año estuvisteis aquí y merece la pena, ¿verdad? Merece la pena venir. Sí, sí, merece la pena, merece la pena, porque ya te digo, te das a conocer, viene mucha gente de los pueblos de alrededor y es lo importante, darte a conocer y que el producto le prueben y les guste y sepan los productos que tenemos en la tierra y ya está, y para eso estamos, ¿sabes? Para dar a conocer nuestro producto. Y muy bien organizada que está la feria. Y muy bien organizada, muy bien organizada está, ya tenemos casi todo, tenemos todo, todo en concreto, hay de todo. Pues hay cinco caco azar, hay muchos productos y todo, todo lo de la comarca. Todo lo que tenemos en la comarca, pues lo intentamos traer a la feria. Quien venga a la feria seguro que se va a ir bien cargando. Bien contentos, ¿no? Sí. Aquí tienen para elegir desde luego nuestros quesos, semi, curado y el añejo. De oveja, natural, artesano, leche cruda y mucho amor. Así que... Mucho cariño. Mucho cariño, mucho. Así que nada. Que disfrutéis de esta feria. Muchas gracias. Que está trabajando, pero también se disfruta de otra manera también, como nosotros. Exactamente. No va a ser todo disfrute. Además que la gente de Agudo es encantadora. Sí, la gente de verdad que viene, quiere probar el producto, se va contenta con el producto y lo más importante es que también compra el producto. Así que nada. Hasta el próximo año con Agudo. A tope. Muchas gracias, bien amable. Gracias. Muchas gracias. Estamos ahora en el stand de la Universidad Popular de Agudo. Hablamos con Isi, que es la responsable de la Universidad Popular y aquí tenéis que estar presente en esta feria, que la verdad que es referente en toda la comarca y en la provincia. Y también para mostrar todo el trabajo que hacéis. Por ejemplo, este en concreto es del curso de restauración. Hola, pues buenos días a todos. Después de dos años, estábamos deseando llegar aquí a nuestra feria de San Antonio. Una feria, pues eso, como veréis, con mucho ambiente. Mañana esperamos todavía más gente, porque bueno, es el día de la inauguración. Y la Universidad Popular quería estar presente para que se vea un poco lo que se hace, que se hacen diferentes talleres. Y hemos querido representar con el monitor de restauración, pues aquí una pequeña muestra de lo que se hace en el taller de restauración. Y luego tenemos otro stand, ya más genérico, ¿verdad? Sí. Luego tenemos el otro stand de restauración, que se hace un poco, pues se recuerda un poco a las tradiciones que mantenemos en nuestro pueblo. y están ahí presentes en el stand de restauración de Universidad Popular. Miguel, como monitor del curso de restauración, aquí se demuestra que los alumnos y alumnas han aprovechado el tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Después del parón de la pandemia, pues la verdad que hemos retomado el curso otra vez y la gente animada, deseando salir. Más que lo bien que funciona la Universidad Popular de agudo. Sí, la verdad que sí. La cantidad de cursos ya, como diceis, la cantidad de cursos que hay, pues la verdad que, bueno, está lo pequeño que el pueblo en ese sentido, hay mucha mucha actividad y gracias a la Universidad Popular. Si no, en los pueblos pequeños no hay tanta actividad. Pueblo pequeño, pero con gente muy grande. Claro, sí, eso sí, eso sí, doy fe, doy fe. Sobre todo los agudeños somos gente muy grande y invitamos a toda la gente a que nos visite en nuestra Feria de San Antonio y que estáis todos invitados. Además, solemos acoger muy bien a toda la gente que viene a visitarnos. ¿Cómo vivís los agudeños y agudeñas esta Feria? Pues a ver, la vivimos con mucha ilusión, además este año, pues por eso, por el parón que hemos tenido de dos años parados y la vivimos con mucha ilusión porque es como la más nuestra, es nuestra Feria más nuestra, la que más vivimos. Pues la verdad es que, hombre, ya hace bastantes años que estamos en la Feria y, bueno, pues siempre el ambiente que hay, tanto por el día como por la noche y sobre todo recuperar la Feria de Ganado Antigua, que es lo principal, ¿no? Y el sentido de esta Feria. Son muchos años celebrando esta Feria Ganadera. Sí, ya han comentado que desde el siglo XVII, creo, se estaba celebrando. Sí, eso es. ¿Se han recuperado? Sí. Sí, ahora mismo no sé exactamente, pero yo creo que es el 15 año que se está haciendo. Miguel, háblanos un poquito de los trabajos que tenemos aquí expuestos. Pues, a ver, hacemos restauración y hacemos pintura decorativa. Restauración, pues todo lo más clásico que se ve en el stand. Incluso, bueno, este año nos hemos atrevido a hacer un baúl con piel, piel natural. O sea, estaba revestido de piel, pero estaba muy estropeado y hemos hecho lo que harían en el siglo XVIII y XIX los artesanos de los pieleros. Y, bueno, pues por la suerte contamos en agudo con un pielero que todavía sabe curtir la piel y que lo ha aprovechado, ha aprovechado su oficio para llevarlo a la restauración. Manos a artistas y puro talento agudeño, ¿verdad? Sí, sí, evidentemente, evidentemente. Muchísimas gracias, enhorabuena y a disfrutar de la feria. Pues eso, que también vosotros lo paséis bien y muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias. Para nosotros. Y la verdad que están muy contentos los vecinos de Agudo con esta feria que cada año va más y que usted también le trae muy buenos recuerdos porque se recuperó hace un par de años, pero esta feria es muy antigua. Es muy antigua. ¿Qué quiere que le diga? Que me gusta mucho el panorama, el ambiente. Lo peor es la circunstancia que estamos, pero bueno. Pero aquí se le quitan a uno todas las penas. ¿Y a usted qué le parece? A mí, lo mejor que he visto en toda mi vida es en Agudo. Lo mejor. Esto está muy bien organizado, que es lo principal. Y la gente está muy contenta. Es verdad o mentira. Muy bien. Y muchísima gente que viene este fin de semana, que se va a pasar por la feria. Pues por aquí venía, antiguamente venían de todos los lados. Cuando la feria de los ganados. La feria de San Antonio. ¿Cómo recuerda esa feria? Vamos a recordar esa feria de San Antonio. Allí no había nada más que gitano. Y gente por las estrellas con los burros, los muros. Y mucho ganado. Mucho. Mucho ganado de todo. Se hacían muchos tratos. Muchos tratos. Había hasta carteristas. A una vez, a un carterista le pegaron un tiro, una pata para coger él. De acuerdo. Pues hablamos ahora. Ya los tiempos cambian. Pues es su nieto. Sí, es mi nieto. Pues con su nieto, ya la gente joven de Agudo. ¿Cómo vivís los agudeños esta feria? Pues teníamos ganas ya de que llegara, porque llevaba mucho tiempo, dos años sin que hubiera. Y la verdad que yo creo que lo vamos a coger con un poquito de ganas. Hoy hemos inaugurado la feria, pero tenemos muchas actividades a lo largo del día. Sí, aquí en este pabellón los están con la feria de muestras y luego ahí en el otro hay actividades para los niños. Por la noche, pues también luego la fiesta de noche con la orquesta. Tenemos también ocio nocturno, también tenemos para los jóvenes. Sí, sí, claro, claro. Aquí, la gente que venga, nadie se aburre. No, no, vamos, no creo. El que se aburra será porque quiera. La gente no se aburre, ¿verdad? De cachondeo, háblale, de trabajar. Eso nos pasa a todos. Pero también es importante, hay que trabajar y luego también saber divertirse. No tanto, no tanto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Que paséis buen fin de semana. Igualmente, a ustedes. Gracias. Carlos Ferreros es párroco de Agudo. Y cuando llega esta fiesta, llega San Antonio y eso también trae consigo esta feria ganadera, que es todo un referente provincial. Y que además es el punto de encuentro de muchísima gente. Sí, sí, es verdad. La verdad que es un momento alegre de mucho encuentro, de mucha gente, en el que todo el mundo disfruta y se hace un poco más de fraternidad. Muy bien. Una feria que está muy bien. Sí, la verdad que está muy bien. Se remueve mucho y es alegre ver todo esto. Es importante que la gente se una, sobre todo en estas fechas, en un punto también de, bueno, reencuentro familiar, de amigos. Claro, quizás sea lo más importante porque, bueno, pues la feria, los objetos, al final pasa. Lo importante es que quedemos todos como más amigos, más fraternos, más familiarmente unidos. Sí, que el señor nos vaya ayudando a hacerlo también, poco a poco. Tenemos en esta feria, que está muy completa, una parte dedicada al ganado, luego también, bueno, pues el lugar donde nos encontramos, este pabellón, donde encontramos prácticamente de todo, de alimentación, de ropa, textil, de belleza. Una feria en la que, bueno, el que venga seguro que va cargado de cosas, porque es que aquí tenemos de todo. Seguro que algo compran, sí, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Sí, es verdad. ¿Qué le está apareciendo? Pues muy bien, la verdad que sí, es mi primer año aquí. Es mi primer año, entonces, eres nuevo como nosotros. Sí, estaba viéndolo y me parece muy impresionante, muy bien, muy bien. La verdad que hay un buen ambiente. Agradecidos también al Ayuntamiento de Agudo por todo lo que hace, por engrandecer el pueblo y por llevar el nombre de Agudo por todos los rincones de Castilla-La Mancha y de España, porque hoy el centro de atención es Agudo, hoy y todo el fin de semana. Sí, la verdad que el Ayuntamiento y las instituciones hacen mucho trabajo para que eso sea posible, que Agudo se conozca en todas partes, que siga manteniendo la tradición tan importante ganadera y de otros ámbitos también, y así se vaya dando cada vez más importancia al pueblo, que pueda haber a lo mejor más inversiones económicas y cosas así, claro, gracias a Dios. El Ayuntamiento trabaja mucho, es verdad. Lleva solamente un año, pero la gente de Agudo puede... ¿Qué hace un año? Dice que un año, pero podemos constatar que la gente de Agudo es gente muy buena, gente muy humilde y gente acogedora, lo vemos en esta feria. Sí, 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 todo es verdad. Y además muy trabajadores, gente muy honrada que apoyan en todo, con mucha iniciativa, muy bien, muy trabajadores, todo muy bien. La verdad que da gusto. Muchísimas gracias. A vosotros, que se dé bien a vosotros. Y aquí tenemos todo también para ponernos guapos y guapas. Pues sí, hay de todo, de todo, muy bonito. Ha estado muy bien la feria, muy bien, muy bien, muy bien. La alcaldesa muy maja, el sermón muy bien hecho, todo, todo. Estamos muy contentos con la alcaldesa que tenemos. La verdad que Maribel vale muchísimo. Y que lo diga. Y con ella hay que estar contento por lo que está haciendo por el pueblo y por los caminos que está arreglando y todas las cosas que está arreglando la persona de estar. No hace falta, sobre todo, que un alcalde o alcaldesa es una persona que luche por su pueblo y por llevar el nombre del mismo por todos los rincones para que sea conocido y que, por ejemplo, como esta feria, atraiga tanta gente que, al fin y al cabo, es riqueza económica, se queda en el pueblo. Lo que pasa es que este año hay menos que quizás que otro año ha habido. Otro año ha sido más, de más volumen, de estándar, de todas las cosas. Ha habido mucho más. Y este año quizás la gente no, o por miedo o por lo que sea, este año ha habido muchas menos cosas. Esta se puede decir que es la feria del reencuentro, la feria de la vuelta a la normalidad. Eso, por eso estamos tan contentos y una ilusión que tenemos, la ilusión que tenemos del pueblo. Estamos muy contentos que haya habido esta feria. Que la paséis muy bien. Gracias, igualmente. ¿Dónde estáis venido? De Fuenlabrada de los Montes. ¿Dónde está Fuenlabrada de los Montes? En Extremadura, está a 20 minutos de aquí. Y es fijo todos los años venir a esta feria, visitarla, porque merece la pena. Yo soy de aquí de Agudo, ella sí. ¿A todo lo que tú eres de Agudo? Yo soy de aquí. Ella lleva viniendo dos o tres años ya. ¿Y qué te parece la feria? Pues la verdad que está bastante bien. Lo pasamos muy bien durante todo el día, ¿verdad? Porque por la noche hay muchas fiestas también. También. Luego por la noche hay botellón, carpa y de todo. Aquí la verdad que encontramos de todo. Y además encontramos lo mejor que tiene Agudo, su gente. Hombre, claro. Que lo diga ella, si no... ¿Cómo lo pasáis estos días, este fin de semana? Bien. ¿Os gusta venir por la mañana? Todo el día, claro. Aprovecha desde el viernes, desde hoy que empieza hasta el domingo. Y para sofocar estas altas temperaturas tenemos varios bares para no deshidratarnos, ¿verdad? Hombre, claro. ¿Qué es lo que más te gusta de la media? Pues todo. Venimos a ver los estandos, un poquito de carpa, de todo. Compráis cositas, ¿verdad? Claro. Acabamos de llegar e iremos a dar una vuelta ahora. Así que vamos a ver, si seguimos. Muchas gracias. Estamos dando estas tarjetitas para la feria que son de fidelización, para caballero y señora. Cada cinco peinados o cada cinco cortes tienen uno gratis. Muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que en estos cuadros salen muy guapos. Nosotros no tanto, ¿ves? Bueno, luego los ponen. Los ponen guapos. Porque aprovechando que estamos de feria tenemos un descuento, un regalo que hacemos a nuestros clientes. Porque estamos en los días grandes de Agudo. Exactamente. Tenemos un sorteo donde personalizamos un masaje de piedras calientes y un ritual capilar. Somos de aquí de Pueblo de Agudo. Hace muy poquito que estamos aquí y nos queremos dar a todos los pueblos alrededor. Somos un centro de estética y peluquería centro de belleza donde tratamos sobre todo salud y bienestar desde personalizado, calmante, embellecedor. Tenemos profesionales, es que no sé. Muy buenos. Muy buenos. Y que aquí tenías que estar sí o sí. Porque si hablamos de feria, ponernos guapos también es importante. Ponernos guapos. Sí. La belleza. La belleza es fundamental. Y la salud sobre todo. Porque sin salud... Y la belleza interior, que eso a la gente de Agudo le caracteriza. Sí. Sobre todo, sobre todo. Y luego también la exterior. Tenemos que cuidarnos. A la señora que le está apareciendo en la feria esta nueva edición después de la pandemia. Pues muy bien. Bueno, es la primera vez que vengo, ¿eh? Sí. Porque yo no soy de aquí, ¿eh? ¿De dónde es? De Galicia. De Galicia, ni más ni menos. Sí. Un sitio bonito, ¿eh? Bueno, compita con Agudo, ¿eh? Que Agudo es precioso. Hombre, hombre. Es el primer año que viene y mejor que el suyo, seguro. Es la pelea que tenemos entre Galicia y La Mancha. Usted es de aquí. Sí, yo soy de aquí, del pueblo. Esta feria ya es tradicional. Se recuperó hace unos años. Lo que pasa es que yo vine, llevo sin venir unos años. Y la pandemia y esto ha perdido mucho. Pero el primer año que se hizo, era fabuloso. Ha perdido mucho a lo que había antes. No sé si ha sido por la pandemia, como es el... Todo, al fin y al cabo, repercute. Pero gran trabajo, por ejemplo, el que hace el ayuntamiento con la alcaldesa al frente. Que se desvive por su pueblo. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Ha sido la única alcaldesa para mí que al menos ha demostrado en el pueblo hacer cosas para el pueblo. Cosa que algunos otros no han hecho. Es ya así. Ponemos en valor el trabajo de la alcaldesa, que fruto de mucho trabajo es esta feria, que está de maravilla. Y tanto, muy bonita. ¿Le recomendarías a toda la gente que nos siga a través de más televisión? Sí, claro. Cuando vaya a Galicia le digo que vengan dos para acá. Además, es un pueblo que está muy bien cuidado, un pueblo precioso. Y además, también, no solo por todo, va a ser trabajar. El ocio es importante y ferias de ese tipo hacen falta. Exactamente. A ella no se pensaba que este pueblo era así, porque nosotros estamos en Barcelona. Y entonces, yo vengo cada año. Ella no se pensaba que mi pueblo era como es. Y digo, este año vas a venir y ya lo verás. Y sí, ya ha quedado sorprendida. Uno de los muchos tesoros que tiene la provincia de Ciudad Real es Agudo. Por tanto, ¿hay que venir Agudo en cualquier época del año? Exactamente, diga que sí, que eso es lo mejor que hay, Agudo. Y si es para las fiestas de San Antonio, mucho mejor. Para la estrella, para la estrella. La estrella que es la patrona, lo mejorcito que hay. Que disfruten de esta feria, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale. Leopoldo Sierra, la verdad que es un placer acompañar al pueblo de Agudo en esta fiesta, en una de sus fiestas grandes, como esta feria agroganadera, que reúne tantísima gente y que, bueno, también lo que hace es sentirnos orgullosos de lo nuestro, de un sector económico primordial, la provincia de Ciudad Real. Y fundamental también el trabajo del equipo de gobierno en mantener tradiciones, ¿no? Es una... la antigua feria ganadera que, bueno, pues que vuelven entre todos a hacerla importante, ¿no? A hacerla importante, dan dinamismo a un pueblo, crean riqueza y se da a conocer. Yo creo que eso es lo importante, el equipo de gobierno lo está haciendo bien, la alcaldesa Maribel lo está haciendo francamente bien. Yo le agradezco personalmente su invitación a este acto y viendo el movimiento de gente y viendo lo atractivo que está siendo para su gente, estoy convencido que el resto de los vecinos de la comarca, de los pueblos de alrededor, pasarán un fin de semana entrañable aquí en Agudo. Al fin y al cabo, esta feria también es negocio. Totalmente. Feria Ganaderas en negocio, en movimiento. Aquí tenemos la... bueno, pues cada uno expone lo que tiene, lo vende y para eso estamos los demás, pues para comprar estas cosas que también, pues muchas son artesanales, bueno, pues son productos todo de una manualidad importante, tradicionales y yo creo sinceramente que es el compra-venta de una feria de este tipo que anima a la economía y mueve dinero. No sé si Ada y Miel te llevarás alguno de los productos, pero lo que estoy seguro que te vas a llevar va a ser el cariño del pueblo de Agudo. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que empezando por su alcaldesa y el equipo de gobierno y también los alcaldes del resto de los pueblos de alrededor que han querido acompañar a la alcaldesa de Agudo, yo creo que eso es muy importante, esa unión de los pueblos del entorno también hace que entre todos, equipos unidos, hace más grande la comarca y la zona. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con Marcial, que es ganadero de Agudo, nos gustaría en primer lugar saber el origen de esta feria ganadera. Esta feria yo la conozco de toda la vida y de mi antepasado, o sea, ya ha sido una feria muy importante, pero no de la comarca, sino de España, porque venía gente a comprar de todos los sitios de España. Aquí se vendía ovejas, cabras, vacas, caballos, de todo. Es importante que se mantenga esta feria, también como espaldarazo al sector primario, un motor económico imprescindible en la comarca. Por supuesto, que la feria se debe de seguir manteniendo y si puede ser, potenciarla cada día más. Ahora vamos a asistir a la lonja, ¿en qué consiste la lonja? Pues la lonja es constatar el precio entre ganaderos y compradores y bueno, pues hacemos lo que podemos. ¿Es uno de los puntos álgidos de la feria, la lonja? Sí, sí. La lonja lleva ya bastantes años funcionando en Ciudad Real. Aquí se trae lo que es en feria, es cuando se trae la lonja. La celebramos aquí este día y luego la celebramos todos los jueves en Ciudad Real. Qué importante es que los políticos también arropen esta feria y acompañen al pueblo de Agudo en sus días grandes. Un ejemplo de ello es Lola Merino, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, que una vez más defiende nuestro pueblo, nuestro territorio y, por supuesto, acompaña al pueblo de Agudo, que la verdad que lo merece Agudo y también su alcaldesa por el trabajo incansable que está haciendo. Pues la verdad es que sí. Ya estamos aquí otro año más en esta decimocuarta feria agroganadera que, evidentemente, hay que felicitar a la alcaldesa Maribel Mansilla por el empuje que le da a nuestros ganaderos, en este caso de Agudo, de toda la comarca y de toda Castilla-La Mancha. Es lo que somos. Castilla-La Mancha somos agricultura y somos ganadería, especialmente en esta comarca ganadería y, sobre todo, ganadería de carne. Y es necesario tener alcaldesas, mujeres como Maribel Mansilla, comprometidas con el sector y, sobre todo, en un momento tan duro como en el que están pasando, en este caso, nuestros ganaderos. Yo quiero, en este caso, lanzar un mensaje de confianza a todos los ganaderos. Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha no vamos a parar de trabajar hasta que se pongan en marcha medidas que les ayuden a paliar la subida de costes de producción que están sufriendo en este momento. No vamos a parar hasta que parte de esos 140.000 millones de euros que van a venir de Europa en fondos europeos, nos llegue también al sector agrario y lleguen a Castilla-La Mancha para que ayuden a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos a poder pagar la luz, los carburantes, los piensos. Hoy está a 355 euros la tonelada de cebada. Es insostenible. Esto hay que ayudar forzosamente a nuestros ganaderos. Vamos a pedir que se bajen los impuestos. Se pueden bajar los impuestos. Se pueden eliminar esas tasas que eliminan, que pagan nuestros ganaderos y nuestros agricultores cada vez que van a hacer una gestión a la propia Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Vamos a ayudar a nuestros ganaderos, vamos a eliminar esas tasas durante el 2023 y cuando todo vaya bien ya veremos qué hacemos después. Y sobre todo una cosa. Yo quiero poner el acento en el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y en el Observatorio de Precios de Castilla-La Mancha. Porque son dos medidas, una ley y un observatorio, que están publicados en el boletín oficial de España y en el diario oficial de Castilla-La Mancha. Dos medidas, una ley y un observatorio de precios que garantizaban que nuestros ganaderos y nuestros agricultores no pudieran vender su producción por debajo del coste de producción. Y resulta que el gobierno de España, Pedro Sánchez, el socialismo, el que vendió tanto la ley de la cadena alimentaria, el propio gobierno que la aprueba no la cumple, no la aplica. La han dejado metida en un cajón. Pero es que nos venimos a Castilla-La Mancha y el socialismo que vende el Observatorio de Precios para que nuestros agricultores y ganaderos no puedan perder en origen cuando venden su producción, pues tampoco la han puesto en marcha. Es decir, ellos mismos están incumpliendo la normativa que ellos mismos han aprobado. ¿Qué pasaría si nosotros como agricultores o ganaderos no cumpliéramos alguna de las estrictas normas que tenemos? Sobre todo los ganaderos. Tienen visitas a diario por el tema de la carne, por el tema de la leche, veterinarios, todos los días en nuestras explotaciones. ¿Qué pasaría si nosotros no cumpliéramos la ley? Ya sabemos lo que nos pasa. Que nos multan, que nos sancionan. Y la verdad es que es incomprensible que los propios gobiernos, tanto nacional como en este caso el regional, no cumplan, no pongan en marcha la propia normativa que ellos mismos han aprobado y que además se están incumpliendo. Qué importante también, Lola, es apoyar a los agricultores, a los ganaderos y también que los jóvenes también quieran ser también agricultores y ganaderos porque al fin y al cabo es la base de la economía de nuestra provincia. Es lo que necesita el campo, juventud y mujeres. Tenemos que facilitar también el trabajo. Evidentemente y hay que darle medidas también que impulsen esa incorporación porque cuando se incorpora un joven o se incorpora una mujer, de momento y de entrada firma un contrato por cinco años, pero el que se incorpora es porque le gusta el campo, porque le gusta lo que es Castilla-La Mancha, su agricultura y su ganadería muy diversa en toda la región y evidentemente hay que impulsar que esa incorporación se produzca, hay que quitar todos los obstáculos del camino porque nosotros vivimos del campo en Castilla-La Mancha, es un sector estratégico, es un motor económico y evidentemente todos los escalones y todos los bordillos, todas las piedras que nos van poniendo en el camino, todo eso hay que quitarlo porque necesitamos savia nueva, necesitamos juventud y mujeres que garanticen que esto se va a sostener además con rentabilidad y viabilidad. En eso estamos trabajando y no vamos a parar hasta que lo consigamos. Por último, ¿qué te está pareciendo la feria? Pues me encanta, me encanta, yo creo que este tipo de ferias son las que tienen que haber porque evidentemente somos un escaparate, esto es un escaparate de lo que somos y aquí está el trabajo de la salud que producen nuestros ganaderos, nuestros ganaderos producen salud, no solamente alimentos sino salud. Estos animales son garantía de calidad y seguridad alimentaria, son garantía de que se mantiene la naturaleza, son garantía de que se mantiene el medio ambiente, son garantía de que se fija la población en el mundo rural. Estos son nuestros oficios, estas son nuestras profesiones en el mundo rural y esto es lo que hay que mantener además con esta garantía de seguridad y alimentaria como hacen nuestros ganaderos y también nuestros agricultores. Eso es lo que es esta feria, una feria para sentirse orgulloso de lo que hacemos, de ser castigar manchico por supuesto, de ese apoyo al sector primario tan necesario hoy en día. Muchísimas gracias, gracias por acompañar al pueblo de Agudo en estos días grandes, día de San Antonio, día de fiesta. Pues nada, gracias a vosotros y Maribel ya sabe, a su disposición y a disposición de todos los vecinos de Agudo y de toda la comarca. Muchas gracias. Y aunque es cierto que hace calor, pero aquí gracias a la peña, la muserola, no nos falta de nada. Nada, aquí estamos. Nos refrescan también. Hombre, aquí la peña, para el pueblo, pues lo que haga falta. Aquí tenemos un pequeño bar con precios populares para servir al pueblo que gracias al ayuntamiento existimos y por eso estamos aquí. Pasa mucha gente por aquí y también por vuestra peña. Sí, hombre, claro, porque somos muy conocidos, tanto a nivel del pueblo como a nivel de otros pueblos. ¿Por qué sois tan conocidos? Porque hacemos muchas actividades, nos movemos mucho con los caballos, solemos ir a Guadalupe todos los años, hacemos peregrinación, dura tres días, hemos estado haciendo el camino de Santiago a caballo y luego dentro de la peña, además de gente del pueblo, pues hay gente de Piedra Buena, de Almadén, de Chillón, o sea que no solo hay gente de aquí del pueblo. Además, ¿os involucráis mucho con las fiestas del pueblo? Sí, hombre, hay que participar. Si no participamos, falta algo. ¿Y ahora disfrutando de la feria de San Antonio? Hombre, la feria llevamos dos años sin celebrarla y la verdad que ya era hora. Para que la gente se haga una idea de cómo pasáis estos días, tanto por la mañana y luego por la noche, porque hay ocio para todas las edades y todos los gustos. Sí, hombre, el ayuntamiento, gracias a la colaboración del ayuntamiento, pues tiene muchas actividades para niños y nosotros principalmente centramos nuestra actividad el sábado. Tenemos una carrera de cintas, tenemos una gincana a caballo, donde puede participar todo el mundo que venga a caballo y luego invitados a pie, pues todos los que quieran. Qué grana, mucha actividad la que hace esta peña. Está dando bien, ¿no? Para ser el primer día. Sí, bueno, siempre los bienes son un poquito más flojos, pero bueno, poco a poco, digo yo que irá subiendo la fluencia de público. Por ejemplo, el primer día ya ha venido gente desde, atención, atención. Barcelona. Desde Barcelona, que habéis venido y eso, ¿qué os ha traído por aquí por agudo? Pues el ambiente, la gente, el pueblo, la verdad es que nos encanta estar aquí y aprovechamos cada vez que podemos para venir. Soy de aquí, tenéis familia aquí, raíces de aquí de agudo. Sí, mis orígenes son de aquí, David es mitad catalán, mitad de Albacete, pero yo soy 100% de padres de aquí y bueno, son mis orígenes y he ido trayendo a David, que estamos los dos encantados, tenemos una casa aquí y esta feria no la conocíamos y nos habían hablado de la feria de ganado tradicionalmente, cómo funcionaba y nos apetecía mucho venir y verla por primera vez y vivirla. Y la experiencia ha sido muy positiva. Por supuesto, estamos encantados y bueno, y lo que falta, que este es el primer día, todavía nos falta toda la feria por delante, que tenemos muchas ganas de vivirla. Además que la gente de agudo es muy marchosa. La gente de agudo es muy marchosa, es muy hospitalaria y es estupenda y yo os invito a todos a venir agudo a celebrar con ellos esta feria. Aunque no residís habitualmente aquí, pero bueno, sí que hacéis una escapadita siempre que podéis para estar aquí con tus vecinos y vecinas. Nosotros venimos mucho porque tenemos una casa aquí y entonces a la que podemos, cada vez que hay un puente, cada vez que hay unas vacaciones, Semana Santa, Navidad, lo pasamos todo, todo aquí. Ya dicen que somos más del pueblo que los de aquí. ¿Qué ha sido lo que más ha gustado de la feria? Pues de momento acabamos de llegar, todavía es pronto para decidirlo porque no hemos visto la feria de la noche, que nos han dicho que es distinta y después cuando esto se anima un poquito más, pues también yo creo que será más agradable de estar por aquí. ¿Y a ti lo que más te ha gustado? Pues mira, lo que todavía tenemos que visitar es el tema de los animales, que me llama mucho la atención, me parece muy muy curiosa la historia y la tradición de que este pueblo era un pueblo ganadero y aquí se hacían los tratos para, bueno, claro, como se tenían que hacer y esto es lo que más me gusta. Luego también, claro, los bares, el tapeo, tomar algo, esto me encanta, pero es sobre todo la tradición. De aquí ya que nos vamos a aprovechar, nos está viendo toda la provincia de Ciudad Real, vamos a invitar a que vengan ya el próximo año, este año ya llegan ya tarde, pero que no se pierdan esta feria, aunque bueno, luego tenemos creo que en agosto también tenemos las fiestas y digamos que siempre hay un motivo y un momento para venir y visitar el vuelo. Así es, aquí en Agudo, la alcaldesa desde que está, lo cierto es que hay muchísimas actividades, mira, desde que nosotros venimos asiduamente, que es hace tres años, las noches de teatro, la ruta de la tapa, de pronto hay un fin de semana medieval, no sé, la verdad es que hay muchísima actividad y siempre hay algo que hacer aquí. Hablábamos antes de esa feria nocturna de Agudo, que mejor que nos lo debele aquí el amigo, que tiene por la noche de especial también esta feria, que no solo es por el día. Bueno, por la noche, pues para la gente mayor y la gente joven, pues ponen su orquesta en el pueblo, una orquesta como en todos los pueblos y desde aquí animo a todo el mundo pues que venga a disfrutar, si no conoce la gente de Capital o algo, lo que es una orquesta y la vida de un pueblo, les animo a participar, porque la verdad que merece la pena. Y lo bien que se crían ellos, los más pequeños aquí en este pueblo. Estupendo, estupendo. ¿Te gusta Agudo? Sí. ¿Y su feria? Por supuesto, la feria. ¿Has dado una vuelta por la feria? ¿Has visto los animalitos y todo? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? En los caballos. En los caballos. Hombre, ¿por qué este miembro de la peña? Claro. Tira, tira pa' casa. Muchas gracias. Nada, a vosotros, a vosotros. Y como siempre, Paco Núñez, presidente regional del Partido Popular, al lado de los vecinos de cualquier localidad, estén donde estén, hoy ha estado aquí en Agudo, ya estamos muy cerquita de Extremadura y también recibiendo el cariño del pueblo de Agudo. ¿Cómo te quieren aquí en Agudo, eh? Bueno, la verdad es que estoy encantado de volver a Agudo. He venido en muchas ocasiones y sobre todo de volver a un día como hoy, en el que se recupera una feria tan importante para Agudo y en el que se recupera una feria ganadera que tiene tanto valor también simbólico para toda la región. Somos una región muy ganadera, muy agrícola también, pero muy ganadera. Yo creo que quizá esa parte ganadera de la región es de la que menos se ha hablado y sin embargo tiene una importancia vital para la economía y para la sociedad. Y no hay más que dar un paseo hoy, como ya hemos hecho toda la mañana, por Agudo para comprobar, como tú bien dices, el cariño de la gente y el cariño de los ganaderos que ven cómo esta tierra tiene que ser orgullosa, estar orgullosa de ser ganadera. Y yo desde luego quiero que Castilla-La Mancha esté orgullosa de ser ganadera. La verdad que Paco no para, está en todos sitios. No sé cómo lo haces para un encaje de bolillo. Te voy a confesar que sé que no te gusta nada, que además el fin de semana va a acabar muy bien, porque va a acabar en la corrida de Asprona en Albacete con Morante y con Paco Ureña. Sé que esto no te provoca ningún tipo de envidia, pero sí, la verdad es que yo creo que la política tiene que estar cerca de la gente. Yo creo que la política tiene que ser tocando a la gente y creo que hay que estar cerca de los problemas. Y quien sufre el problema es quien lo tiene en cada momento. Y a mí me gusta estar cerca del que sufre el problema para poder ayudarle a solucionarlo. Pero hoy tenemos un plan muy serio en materia de precios. Ha vuelto a subir hoy otra vez más el IPC. Somos la región más inflacionista del país, con 10 puntos de inflación, pagar la luz, llenar el depósito del gasoide de un tractor o llenar el depósito del gasoide de una furgoneta. Hacer la cesta de la compra se vuelve un imposible y esto es lo que te cuenta la gente de Agudo, lo que te cuenta la gente de la calle. Y yo creo que hay que estar con ellos. Vamos a estar también esta tarde en Tomelloso, en una comisión de bienestar social. Voy a participar esta noche en Villarrubia de los Ojos también, en la cooperativa, en los premios. Mañana estaremos en Albacete, que es capitán mundial de la cuchillería. Es una buena noticia para Castilla-La Mancha. Volveré a Ciudad Real el domingo a Picón, en un panel para hablar con agricultores y ganaderos de la provincia. Y acabaré, como te digo, en la corrida de Asprona, viendo a Morante y a Pacureña y a Manolo Amador el domingo. Yo creo que es la única forma de entender la región, una región que a mí me apasiona y que yo quiero. Pero para entender y para comprenderla, una región tan diversa, tan variada, tan diferente, hay que estar cerca. Y a mí me gusta estar cerca para poder entenderla de tú a tú. Y agradecidos también por el trabajo que desempeña el Ayuntamiento de Agudo con Maribel a la cabeza. Hemos hablado con varios vecinos y vecinas y todo el mundo la verdad elogiando la labor y el trabajo que hace. Un ejemplo de lo que es una alcaldesa comprometida con su pueblo y con su tierra. Es un pedazo de alcaldesa. Maribel es un pedazo de alcaldesa. El Partido Popular tiene mucha suerte de tener alcaldes como Maribel, pero Agudo tiene mucha suerte de tener una alcaldesa como Maribel. Maribel es una mujer valiente, es una mujer trabajadora, es una mujer inteligente y una mujer dinámica. Y además ama y siente sus colores. Ella lleva la bandera de Agudo allí por donde va. Cree en su ganadería y cree en su tierra y lo defiende con uñas y dientes. Y yo creo que es una buena muestra esta feria. Ha recuperado una feria después de dos años en un momento de máxima dificultad. Volve a recuperar la lonja provincial aquí en Agudo. Y sobre todo tiene a todo el pueblo totalmente implicado y participando del día a día del municipio. Y eso es muy importante. Y Maribel es una gran alcaldesa. Una suerte para el PP, pero una suerte para Agudo. También has estado presente en la lonja. ¿Qué le ha parecido? Bueno, yo he visto algunas lonjas, algunas públicas como hoy, otras más discretas. Y bueno, yo creo que hay que ayudarles y hay que estar cerca de ellos porque son posturas contrapuestas pero muy comprensibles del que quiere, sin duda alguna, poder sacar la mayor rentabilidad de su negocio. La desgracia es que hoy tengamos que ver cómo es difícil ser ganadero, es difícil ser empresario, es difícil llegar a final de mes porque la situación lo hace difícil. Si el gasoil no estuviera a este precio, si la luz no estuviera a este precio, si la inflación no estuviera en dos fígitos, seguramente las lonjas serían distintas. Pero la situación es la que es y yo creo que es fundamental que haya un cambio de tendencia hacia unas políticas totalmente distintas. La gestión socialista hoy en nuestro país, en Castilla-La Mancha, no está funcionando. Esto es un titular que todo el mundo comparte. La gestión socialista en España y la gestión socialista en Castilla-La Mancha hoy no funciona. Y no funciona porque pagamos la luz más cara de nuestra historia, el gasoil más caro de nuestra historia, los productos agroalimentarios más caros de nuestra historia porque es más difícil que nunca llegar a final de mes para una familia, para una pyme, para un autónomo, para un agricultor, para un ganadero. Y por lo tanto, cuando no funciona la gestión que se está haciendo, hay que cambiar de gestión. Vamos pidiéndole desde hace meses al PSOE ese cambio de gestión, pero si no lo implementa lo haremos nosotros cuando lleguemos al gobierno. Muchísimas gracias. Gracias por tu honestidad, tu trabajo y también por tu cercanía. Eso es imprescindible. A vosotros que, sin duda alguna, también hacéis un trabajo fundamental, que es el de dar espacio, dar cobertura e informar de toda esta actividad en todo el pueblo a la gente de Ciudad Real y eso es muy importante. Enhorabuena. Gracias. Pues ya hemos inaugurado la decimocuarta edición de la Feria Ganadera, que estamos hablando también de la Feria de San Antonio. Y estamos junto a la alcaldesa María de Marsilla, que ya habrán podido comprobar que es, sin duda, yo creo que la alcaldesa más querida de toda nuestra región, porque cuidado toda la gente, lo que te quiere. Eso imagino que tiene que ser el primer orgullo más grande. Buenos días, Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este día. Y bueno, pues habrá gente que nos quiera más y gente que nos quiera menos. Lo que, desde luego, es indiscutible que estamos haciendo las cosas con mucha ilusión y siempre acercándonos a la gente e intentando llegar a todo el mundo, aunque a veces es difícil, pero bueno, sí que lo intentamos. Así que, bueno, si hay alguna persona que lo valora y lo aprecia, pues encantado. Y esta feria, que de nuevo todo un éxito, además la hemos retomado con muchísimas ganas, después de dos años sin poderla celebrar debido a la pandemia. Pues la verdad que es que ha sido impresionante. Bueno, la gente tiene unas ganas de feria que son impresionantes. Casi tres años ya sin la feria. Esta feria, que es la feria nuestra por excelencia, porque luego tenemos las fiestas de agosto, que es la patrona, que también son unas fiestas importantes. Pero nosotros eso lo llamamos la feria, la feria de junio, y es la feria ganadera en que tradicionalmente la gente vendía su ganado. Ahora ya, bueno, pues las transacciones se hacen de otra manera y el ganado ya se ha quedado de una manera un poco más testimonial. Pero efectivamente la gente vendía su ganado, era cuando juntaba dinerito para comprarse unos zapatos, para comprarse el turrón que venía a la feria, ¿no? Y era pues una alegría importante de todas las casas, que entonces las economías, hablamos de hace 40, 50 años, cuando yo era pequeña, recuerdo, bueno, que yo tengo menos, pero sí que recuerdo todavía, tengo el recuerdo del rodeo grande y de, bueno, de todo el movimiento que había en esa época y, bueno, es una feria muy importante para Agudón. Esta feria, la verdad que en ella todas las concejalías se han trabajado, pero todo hay que resaltar la concejalía de Agricultura. Pues hombre, por supuesto, la concejalía de Agricultura y la concejalía de fiestas son las dos que están, una en un ámbito y otra en otra, lógicamente, los dos volcados, además que tenemos mucho trabajo durante todo el año, porque al ser un pueblo ganadero tenemos mucho trabajo en relación, que en el discurso de inauguración lo he dicho, todas las cosas que estamos haciendo por la ganadería, arreglando caminos, estabilizando precios y luchando siempre por la formación y por todo lo que necesita el mundo ganadero, charlas informativas, cursos formativos, todo lo que nos demandan. La verdad que creo que estamos siempre al pie del cañón, como se suele decir, y bueno, no solamente en esta feria, lógicamente aquí en esta feria es cuando se da visibilidad a todo ello, pero durante todo el año. Así que la verdad que mucho trabajo, pero bueno, lo importante es que estos días disfrutemos todos juntos y del reencuentro que va a suponer también la feria. Si te parece, vamos a hablar con el concejal para que nos cuente cómo ha organizado esta nueva edición de la feria. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Y nada, organizar una feria es complicado, sobre todo el tema de comercial, por supuesto, pero el tema de ganadería es muy complicado porque lleva mucha documentación, mucho papeleo al medio y es complicado, tienen que venir con saneamiento, en fin, el tema de ganadería es muy complicado en estos momentos para una feria, pone muchas trabas. Pero se ha conseguido todo lo que habéis propuesto, por tanto, una feria la verdad con un nivel muy alto. Sí, ahí sí es correcto, lo que nos proponemos, intentamos conseguirlo y el nivel es alto, pero cada año queremos más. Queremos recuperar mucho lo que es la tradición de la ganadería, como bien ha dicho Maribel, esto era ancestralmente una de ganadería solo, yo recuerdo también como Maribel. Yo vení personalmente con mi padre y mi abuela a vender aquí los terneros y queremos recuperar esa esencia de la ganadería, que es lo que nos mueve a nosotros aquí en este pueblo. Esperamos muchísima gente durante todo el fin de semana. Muchas, las ferias y las fiestas quieren calor y buena temperatura y eso lo tenemos y la gente va a venir y la gente tiene ganas de fiestas y de ferias. Y de todas las edades, porque hemos elaborado una programación festiva para todos los gustos, nadie tendrá quejas. Aquí miramos para todo el mundo, desde pequeños a mayores y queremos que todo el mundo se sienta a gusto y agudo el pueblo de todo el mundo y queremos que vengan. Por cierto, hemos contado con la presencia de Paco Núñez, que ha querido acompañar al pueblo de agudo también, nosotros orgullosos y contentos de que esté con nosotros. Muy orgullosos y muy contentos porque hoy también coincidía que era la feria de la inauguración de Ferduque, que también es una feria importante, ganadera, y había otros muchos compromisos. La provincia, como sabéis, es grandísima, bueno, la provincia no, la comunidad autónoma, somos muchos pueblos con muchos eventos y muchos compromisos. Entonces, agradecerle que haya venido hoy y el esfuerzo que ha hecho y que siempre está ahí, que no solamente es hoy, que hoy es el día visible, sino que siempre está ahí, pendiente de nosotros, al teléfono, a cualquier problema que tenemos, a darnos soluciones, a ayudarnos y la verdad que eso no tiene precio. También Agudo ya ha sido centro de atención porque la lonja se ha celebrado aquí. Sí, ya llevamos un año haciéndola, lo invitamos formalmente para que vengan y la hagan. Agudo es eminentemente un pueblo ganadero, ellos vienen con gusto y nosotros con mucho más para que Agudo sea un pueblo donde se haga la lonja y sea un pueblo de referencia en Castilla-La Mancha. Así es, por último, alcaldesa, si quiere mandar un mensaje a toda la provincia, a Ciudad Real, que nos siga a través de IMAS Televisión y, por supuesto, a los vecinos y vecinas del municipio. Pues nada, decirles a todos que vengan a visitarnos estos días, que los recibimos a todos con los brazos abiertos, que estamos un poquito lejos de toda la zona huesta, de Puerto Llano y todo eso, pero que es una zona que merece la pena conocer, que es una zona preciosa, mañana tenemos unos paisajes espectaculares, la gastronomía, como hemos dicho, tenemos como centro El Cordero y tenemos una feria de la chuleta, mañana tenemos callereta gratuita para todo el mundo, con un pan de pueblo, que no sé, no quiero decirlo aquí ni quedarme corto, pero es de los mejores de la provincia, por no decir, vamos, seguro que es el que hay en el top ten, porque todo el que lo prueba repite. Y muchas otras cosas, y sobre todo por los acogedores de los agudeños, que yo creo que somos una población muy acogedora, que tenemos muchas cosas que ofrecer, o sea, que por lo tanto vengan a visitarnos, no solo hoy y mañana, que hay muchas actividades gratuitas, feria de día, feria de noche para los niños, un montón de cosas, para los mayores, gastronomía, y sobre todo durante todo el año, que tenemos muchas otras cosas que ofrecer y que estamos aquí, que somos los grandes desconocidos y que vengan a visitarnos. A mí la verdad que ha sido todo un placer llevar a todos los hogares de la provincia de Ciudad Real este pedacito también del corazón de la provincia, como es agudo. Enhorabuena por vuestro trabajo y que se dé muy bien la feria, disfrutarla, os lo merecéis. Muchas gracias, muchas gracias, Roberto.